pero mi corazón vamos Súbelo, súbelo Mi compañero Manuel Gutiérrez que es el hombre duro no te deshace, gracias Lo que nos motiva esta actividad es compartir con la familia off-road, conocer más sobre nuestro vehículo, conocer nuestro país es nuestra pasión, poder conocer rutas ecológicas y poder compartir con una gran familia de personas entusiastas Vamos Vamos arriba Súbelo, súbelo 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 Súbelo